...de manómetros para el suministro de oxígeno a pacientes COVID en el Hospital Gabriel Barado, la Delegación Médica de Danil llegó a cabo la recaudación de fondos para la compra de estos aparatos, donde muchos ciudadanos dijeron presente, aportando su granito de arena. Pidiendo el apoyo de la población y te diré que hemos tenido, hemos tenido respuesta de nuestros colegas, respuesta de nuestra población. Me siento muy alegre y quiero darle gracias a nuestro Padre Celestial porque sin ayuda de él no podemos y hemos logrado recaudar una gran cantidad de dinero, que podemos comprar ahorita 10 manómetros, que son los que anoche nos dijeron que habían 10 pacientes que estaban sin oxígeno. Y si alguien que nos escucha tiene a su disposición venta de manómetros, que se puedan comunicar con nosotros para que en este momento poder comprar estos manómetros y poderlos llevar al hospital y poder ya hacer uso y que los pacientes tengan su oxígeno. Y es que ciudadanos tras ciudadanos fueron llegando para ser partícipes en esta jornada de solidaridad con los más necesitados pacientes COVID. Estamos aquí haciendo aportación un poco, la verdad, granito de arena porque no sabemos el día de mañana si nos va a tocar estar en esas circunstancias y la verdad que hoy en día el pueblo nos necesita, hoy en día es necesario que nos unamos y hagamos un aporte. Nosotros los dalnidenses tenemos que hacer algo por nuestro pueblo y la verdad que de en grande en grano pues podamos hacer algo y que esta gente pueda lograr la meta de comprar lo que es esos tanques de oxígeno que puede servirle mucho. No sabemos si un familiar de nosotros o nosotros porque de esta enfermedad nadie está exento. Según las autoridades del Colegio Médico, capítulo de Dalí, ya se realizan las cotizaciones para la compra de estos recursos y poder suministrar al Hospital Gabriel Alvarado para que sea de utilidad en la Sala COVID. Desde la zona oriental del país, este es un informe de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, para HCH Noticias.